87.6 88.6 ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bienvenidas. Buenos días, Antonio. Ya os echaba yo de menos. No sabrá a ti también. ¿Esto se lo dices a todos o no? Bueno, depende. Bueno, tenemos además episodio que gira en torno a la soledad. Sí. El decimosegundo capítulo de El Ratico. Y naturalmente, pues El Ratico tiene sus canales oficiales para seguirnos. Ya no solo este, sino los capítulos anteriores y los que vengan. Así que si os parece, recordamos ya de entrada. Bueno, nosotras subimos nuestro programa a Spotify. Lo podéis buscar por El Ratico. Y también venimos a contaros una cosita. Que el día 21 de mayo no hagáis planes ni por la mañana ni por la tarde. Que tenemos una pequeña sorpresa. No podemos desvelar gran cosa todavía, pero os adelantamos. Que se va a celebrar la primera gala de premios LGBTI de Almería. A nivel provincial. Toma ya. Estaremos, Cristina y yo, dándolo todo. Haciendo un poco las mamarrachas, como siempre. Y nos podéis seguir en las redes oficiales del evento. Que se llama premioslgbti.almería. Para ir entrando de todo. Perfecto. Y hasta aquí podemos leer, ¿no? O sea, no debemos avanzar más, ¿no? Por ahora no. Poco a poco. 21 de mayo ya lo apuntamos aquí. Sí. Que además va a ser sábado si no me falla muy el calendario. Sábado o sábado nadie tiene excusa para perderse la gala. Y hemos dicho en el... Teatro Apolo. Teatro Apolo de Almería. Vale, perfecto. Lo dejamos ahí, ¿eh? Y hay una sorpresa vinculada también. Esto no sé si... Yo me voy a lanzar a la piscina una vez más sin red, ¿sabes? ¿Vinculada a esta casa? Sí. ¿Vale? Sí, sí. Ya está. Grabaremos algún programilla por allí. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Seguro que algo guapo va a salir. Fijo. La soledad. Entramos en materia, bueno, con cafés feministas, por supuesto, de Almería. Y Almería con orgullo siempre. ¿Cómo entiende, y es la primera que os lanzo ya sin anestesia, la sociedad, la soledad? Bueno, pues al final cuando buscas soledad en psicología se define como un fenómeno multidimensional, psicológico y potencialmente estresante, que es como el resultado de las carencias afectivas sociales o físicas que pueden ser reales, pueden ser percibidas, pero al final lo englobamos y lo enfocamos a la falta de afecto. ¿Qué pasa? Cuando buscamos soledad siempre se atenta contra el término también solterona de las mujeres ya entradas en una edad que han pasado los 30, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad entiende la soledad como está soltera. Realmente no es así. Y, bueno, la palabra soledad viene del latín que significa solo y cualidad. Y es como la habilidad de estar sin nadie. Sí, una habilidad. O sea, se define como una habilidad que no es como una carencia, ¿no? Como socialmente o tradicionalmente se ha entendido. O sea, es algo positivo, ¿no? Sí. En esencia, digo. Sí, es algo positivo, pero a la hora de socializar y a la hora de nosotras entenderlo siempre se asocia con algo negativo. Y es un fenómeno social que esto nos conduce a la inseguridad. Chabela Vargas dijo, la soledad no me debilita, me fortalece, me nutre, me habla de noche, me cuenta cuentos, historias que son verdad. Qué bueno. Y me parece una frase a recordar en este programa, porque tiene toda la razón. Total. Cristina. ¿Qué ocurre? Que como muchos programas hemos dicho previamente, ¿no? Y al final el tema de, bueno, por socialización del género, pues a las mujeres que están solteras, ¿no? Pues se las criminaliza más que a los hombres, ¿no? Y entonces, pues tenemos un problema. Porque... Y esto no tenemos un problema, se confirma, ¿no? Tenemos un problema, tenemos muchos problemas, pero este solo es... Ojalá solo fuese este, ¿no? Por cierto. Exactamente, que todo lo malo sea esto, ¿no? Entonces, la soltería al final, bueno, como siempre nos remontamos a ficción, a literatura, a las ideas que tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? De, ¿qué idea tienes tú de la soltera? Bueno, se me viene ahora el diario de Bridget Jones, ¿no? A principios de los 2000. Que es una película que... Bueno, una historia que pasa en un libro, ¿no? Una novela. Que al fin y al cabo, pues la protagonista tiene 30 años, creo que tiene. No sé, que tampoco es... No es mayor. No es mayor. No es mayor. No es mayor. Y más si tenemos en cuenta el contexto de ese momento. Vale, pues la historia gira en torno a que esta mujer, pues bueno, su soltería es lamentable. Se engorda, viste mal, está continuamente buscando una pareja y bueno, y eso pues al final... Pero tía, en Sexo en Nueva York, perdona, vamos a ver, tremendas potras tenemos en Sexo en Nueva York, como son Carrie, por ejemplo, que es una señora con su casa, que es suya, en pleno centro, lo cual es bastante complicado, con un trabajo estable, una señora que la conoce muchísima gente y va detrás de un señor que tiene una mano delante y una otra mano de detrás, en plan, oh, es el amor de mi vida. Que no es un tremendo potro para nada. No, 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 para nada. Entonces nos encontramos esa dinámica que toda la serie gira en torno a ese grupo de amigas con cierta responsabilidad afectiva, entendemos, en el grupo, que van buscando un hombre. Y todo gira en torno a eso, a la búsqueda del hombre para no estar soltera. Vamos a ver. Es que, fíjate, hablando de series, si nos remontamos una vez más, además, al mundo de las series, la televisión, el cine, o sea, cuánto daña, ¿no? Es decir, se sigue haciendo, porque hay un cliché fijo y un estereotipo del que no nos movemos. Claro, también el problema lo encontramos, que si tú buscas soltería en internet, aparecen entrevistas o guiones que te dan pautas o consejos para no estar soltera, que es como, vamos a ver, yo a lo mejor te estoy buscando esto porque quiero una definición y no porque quieras dejar de estar soltera. Que, bueno, encontramos cosas como qué hacer cuando te quedas soltero, cuando se considera un problema la soltería y te dice que surge al tener una sensación de soledad y carencia de amor del sexo opuesto. O sea, las lesbianas no podemos ser solteras. La gente del colectivo no puede ser soltera, o sea, se reproducen por espora o algo. Claro, ahora vamos a entrar en la mitosis, no sé. Y son cosas que dice, vamos a ver, si ya tenemos este cliché, te han arraigado en las series y en las películas y te meten en internet a buscarlo y siguen refortaleciendo este cliché, ¿qué pasa? Pues momentos muy lamentables del ser humano. Un momento lamentable que es que vamos hasta en la serie de los Simpsons, que está el personaje de la loca de los gatos, que se ve siempre con mucho humor, como tirando gatos, no sé qué, no sé cuánto. Y luego siempre que se relaciona el tema de una mujer soltera, pues tiene millones de gatos. A ver, yo tengo varios gatos. Varios no, Cristina, tienes diez. Diez gatos, ¿no? Bueno, son varios, son varios. Son varios gatos, varios gatos. Vale, pues yo ya socialmente ya estoy condenada a la marginación. ¿Te han empezado a mirar raro en tu entorno o no? No. Vale. Por suerte no. Entonces vamos bien. Pero porque la queremos a ella con sus gatos. Como debe ser. A esto me refería yo con las relaciones afectivas fuera de la pareja. A decir, tener un grupo de amigas, tener unos familiares que te apoyen, no hace falta realmente estar en pareja para no sentirte sola, para no sentir esa soledad. Que bueno, que también después nos encontramos a que los hombres solteros son unos vividores llenos de experiencias descubriendo nuevos mundos y es el soltero de oro. Es que eso te iba a decir, está mejor visto, sigue estando mucho mejor visto al hombre soltero que a la mujer soltera. Claro, a un hombre de unos 50 años, soltero, así con un puesto de trabajo, es como, oh, voy a dar el braguetazo porque es un tremendo señor soltero de oro. Vamos a ver, sigue siendo un señor de 50 años, ¿vale? Correcto. Que luego el equivalente tampoco lo puedes tener mujeres, ¿no? Porque no alcanzamos los altos cargos en la empresa. Entonces está ahí siempre el techo de cristal un poco molestando. Esa es otra. Es decir, ¿qué arreglo tiene esto? Pregunto yo, planteo yo. Es decir, chungo, complicado o no, lo siguiente. De construirse y educar a las sociedades de que son criaturitas, que no tienen mucho... Ni cómo tenerse en pie, claro. Es que estamos en ello ya un tiempecito, hace un ratito, ¿eh? Y seguimos en las mismas, es la impresión que tenemos. Sí, hay una escritora estadounidense, Kate Bollick, escribe un libro, ¿no? Se apropia del concepto de la solterona, ¿no? Se llama Solterona, la construcción de una vida propia, ¿no? Y entonces en este libro lo que cuenta, es un ensayo, y lo que cuenta básicamente es cómo ella crea su identidad a partir de ese prejuicio que tiene la sociedad, ¿no? Porque se vio con 30 años, sin pareja, sin idea... Ella siempre había querido como casarse, ¿no? Tener forma de familia, no sé qué. Y al final llegó, cumplió 30 años, ella ya con 30 quería tenerlo todo hecho. Y cuando cumplió esta edad, pues ya se vio que no había llegado como a esa expectativa. Entonces en este libro, pues cuenta cómo también, gracias a la lectura de otras autoras, pues se dio cuenta de que realmente eso tampoco era algo imprescindible en su vida. Eso también es interesante. Luego el entorno influye, ha influido desde siempre, ¿no? La presión, digamos, bueno, ¿cuándo te vas a echar novio o novia? ¿Cuándo nos lo vas a presentar? Esto es un clásico que se sigue repitiendo, pese a que sea ella, pues súper rancio y suene añejo, ¿no? Y cuando tiene una pareja de determinados años, como se entiende socialmente que es aceptado estar un tiempo con esta persona, ya es, ¿y los hijos, para cuándo? ¿Y cuándo vas a tener criatura? Porque claro, se te va a pasar el arroz. Correcto, en fin. A lo mejor no quiero, ¿no? No sé, lo hemos pensado. Claro, es que esa es otra, la soledad deseada, es que es una maravilla, un privilegio, ¿no? Otra opción, pero se sigue viendo mal. Conclusiones varias, ¿cuáles tendríamos a mano blanca? Conclusiones tenemos que no podemos volver a caer en estos prejuicios de correlacionar soltería con soledad. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando las redes de afecto pueden y deben ir más allá de la búsqueda que nos impone, desde los medios de comunicación, esta pareja perfecta. Tenemos que buscar otras redes de afecto, tenemos que buscar otros apoyos, como pueden ser nuestras amigas, nuestra familia, nuestros colectivos. Buscando esas redes de apoyo, al final la soledad no se basa en la soltería, ni muchísimo menos. Hay mucha gente que está en pareja y se siente completamente sola. Ese es otro melón interesantísimo, ¿sabes? Que algún día podríamos abrir, ¿no? Sí. Que bueno, que también encontramos cuando una persona siente esa soledad que le ha impuesto la sociedad por el simple hecho de no tener pareja y caemos en relaciones abusivas, caemos en el cliché de me descargo Tinder y voy, como hablábamos con Nerea en otro programa. Vamos a mantener relaciones muy esporádicas, vamos a no hacer, no vamos a crear vínculos afectivos sanos y vamos de una relación en otra relación cayendo en esos estereotipos que también perjudican. Bueno, perjudican a nosotras y perjudican a la otra persona. Totalmente. Pues derribamos un mito más, ¿no? Intentamos al menos. Y yo coincido plenamente con Blanca, también con Cristina, es decir, soluciones pues en la base, ¿no? Es decir, en una educación adecuada y equilibrada, ¿no? Y emocionalmente pues saludable también, ¿no? En todos los sentidos, también en este, claro. Sí. ¿Algo más que añadir? Que no hagáis plan el día 21 de mayo. Esto, esto, esto. Vamos a estar todos muy bien acompañados porque deseamos estar muy bien acompañados, que acompañarnos, claro, ese día, 21 de mayo, sábado. ¿Qué vamos a entregar? Que has dicho antes que no me he apuntado bien. Pues es la primera gala de premios LGBTI a nivel provincial de aquí de Almería, en los que entregaremos premios a personas que han sido muy importantes para el colectivo, que nos dan visibilidad, voz, y están en lucha constante, al igual que nosotras. Nosotras lo presentaremos por si nos queréis ver las caras, no solo escucharnos la voz. Y bueno, tendremos un montón de sorpresitas. Correcto. Pues si yo os pregunto ahora, el locutor Peñazos os tira de la lengüecilla, ¿no? Y os dice, a ver, quiero un primicia mundial aquí, antes que nadie, el nombre de algún premiado, alguna premiada, como que no, no, no. ¿Nombre de premiado? No puedo decírtelo. Esto, 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 no vayas a soltarlo ahora. Lo habíamos ensayado. No, no debes, no debes, no puedes. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Voy a intentarlo. Vamos a dar declaraciones. Fantástico. Pues esta semana, la soledad. Es el asunto que hemos abordado en el Ratico. Con Cafés Feministas de Almería y Almería con orgullo. Y las compis Blanca y Cristina, Cristina y Blanca. Vehículos oficiales, canales, ya por último, ¿dónde? Pues nos podéis encontrar como Cafés Fem, Alm y ACO LGBTI. Y también en Instagram nos podéis encontrar a la gala de los premios como premios LGBTI.almería. Fantástico. Pues el oyente cero da el visto bueno, imagino. ¿Le mola? Solo hace un gesto, ¿sí? ¿Ha molado? Vale, perfecto. Nos quedamos súper tranquilos ya, ¿eh? Gracias. Hasta la próxima. Gracias, María Antonio. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.